Hola, ¿qué tal? Tenemos ya presupuesto para el 2014 en México. La Cámara de Diputados ha aprobado a la madrugada de este jueves el presupuesto que alcanza 4 billones punto cuatro. Se trata de un presupuesto que tiene que ver, uno, con programas de gran interés y de atención social. Dos, inversión, sobre todo en campo y en la creación de empleos. El presidente Enrique Peña ha pedido a los legisladores desde antes de la aprobación, que llevó varias horas y se comió la madrugada, que tengan sobre todo programas sociales en prioridad. Ha dicho igualmente que habrá una gran transparencia en el uso de los recursos. Todo causante, en abril del año entrante, deberemos presentar nuestra declaración. ¿Cuánto ganamos? ¿En qué nos gastamos? ¿Cuánto deducimos? ¿Por qué el gobierno federal no hace un ejercicio de informarle a los contribuyentes esto se gastó en esto, en esto y en esto? Los datos existen, pero se van en los añadidos al informe, en los famosos libros blancos y ya es muy técnico saberlo. Yo pago impuestos, usted lo hace, usted también. ¿No le gustaría ver que sus impuestos están reflejados en mejores calles, mejor alumbrado, más seguridad, una ciudad jardinada, unos estados que tengan respuesta también? ¿Valdría la pena hacer el ejercicio? ¿No le parece? Gracias. Gracias. Gracias.